El 3 de marzo de 1963 falleció Juan Galvez. Un vuelco en las afueras de Olavarría catapultó la leyenda, dejando el recuerdo de su talento y una brillante carrera deportiva. Había debutado escoltando a Juan Manuel Fangio en las mil millas de 1941. Disputó 153 competencias, ganó 59 y fue nueve veces campeón de turismo carretera. Aquella prueba sobre Camino Barroso fue ganada por Dante Emiliosi con un Ford. El sábado previo, en el sellado de los autos, Juan Galvez fue entrevistado. Dijo esto. Señor Galvez, ¿cómo ha encontrado usted el circuito de la Vuelta de la Barría? Bueno, el circuito lo recorrí ayer y está muy bueno. Lo único es que hay un poco de tierra suelta, que en fin, eso va a dificultar un poco la alta velocidad de los coches de atrás, pero no por eso se va a dejar de hacer un alto promedio. ¿Quiere decir que convendría que hubiera un poco de viento cruzado por allí? Bueno, si se cruza para un lado, cuando el camino dobla es al inverso, así que hay que dejarlo eso a la buena de Dios. ¿Usted tiene ideas, señor Galvez, del promedio posible a marcarse mañana? Vea, yo acá no corro hace dos años en Olavarría. No recuerdo bien el promedio del año pasado, pero este año, como los coches siempre se mejoran, se van a bajar todos los récords. Perfecto. Señor Galvez, usted dice que los coches siempre se mejoran. ¿En el suyo, grandes mejoras? No, no me refiero a mejoras enormes, sino pequeñas mejoras de mecánica, digamos, en la parte motor y en la carrocería, en lo que respeta al perfilamiento del coche sobre el viento a alta velocidad. Posiblemente habrá más que el otro año, dos o tres o cuatro kilómetros más. Señor Galvez, perdón. Sí, y eso hace que los coches, lógicamente, viajen un poco más fuerte. Usted acaba de hablar de perfilamiento de carrocería. ¿En el suyo está estudiado el perfilamiento? No, en este coche todavía no, pero posiblemente voy a construir otro que tengo en casa ya hace años y lo voy a hacer un poco más aerodinámico que este. Señor Galvez, ¿dispuesto a correr este año en muchas carreras? No, usted sabe que ya hace varios años que me dediqué a los negocios porque hay que pensar en el futuro, porque detrás nuestro tenemos nuestras familias y hay que pensar también en para ellos. Este año correré todas las que pueda, no sé cuántas, pero por ahora no pienso dejar de correr. Señor Galvez, yo le agradezco muchísimo su deferencia de prestarse este reportaje. ¿Desea usted agregar algo más? No, simplemente saludar a toda la gente de la barría y desear a todos estos buenos amigos que realizan esta competencia, que la hagan como hasta ahora lo han hecho, con mucho éxito, que la carrera sea sin ningún inconveniente para nadie, que los que llegamos aquí tengamos la suerte de volver nuevamente a nuestros hogares para la tranquilidad de todos ellos y podamos seguir corriendo. Amigos, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Galvez, ha sido muy, pero muy amable. Pone la piel de gallina, esa última pregunta y la última respuesta, que todos podamos volver a nuestros hogares para la tranquilidad de los familiares y justamente él no pudo volver. Y la paradoja, se accidentó frente a la estancia El Olvido y nadie podrá nunca olvidar a Juan Galvez, hoy a 50 años de aquel trágico desenlace.